Calle real, charco sardiné, puente de las bolas al anochecer. Al calor de los volcanes, o a la sombra de una parra, de una parra. O a la sombra de una parra, canto folias con mi padre, orgulloso de mi raza. Canto folias con mi padre, orgulloso de mi raza. Al calor de los volcanes, o a la sombra de una parra. Este es mi mejor racimo, de mal vacía temprana. De mal vacía temprana, poder cantar conmigo y que suene mi parranda. Una casa mía me gueta, y cinco perras de casa. El amor de mi familia, Dios mío te doy las gracias. El amor de mi familia, Dios mío te doy las gracias. 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 Gracias.